Llega el verano a Sonora, el calor del desierto despierta e inquietud entre sus habitantes, la pregunta surge, ¿este verano será más caluroso que el anterior? Todo parece indicar que sí, por lo menos el domingo 22 de junio se registró la temperatura más alta en lo que va del año, 47 grados centígrados a la sombra, 52 a la intemperie, por espacio de 10 años esto no sucedía, en el interior de un auto completamente cerrado era insoportable y hasta increíble la temperatura, sin embargo un vehículo cerrado totalmente a la intemperie registró 65 centígrados, es decir usted sale de su casa, de su oficina donde hay 22, 24 centígrados, no espera mucho, va y se mete inmediato al carro y va y se topa con 65, 64 centígrados. Esto apenas empieza, los meses más calurosos de julio y agosto llegarán, sus habitantes ya lo saben, están acostumbrados, lo soportan, pero no es fácil. No se soporta. Es muy seco señora. Muy seco. Sentía así que me asfixiaba por tanto calor así tan seco, no sé. Está toda desesperada, nomás quiere estar adentro del aire ahí. Es el clima de Sonora, región norte del país donde el sol pega y pega duro, sus rayos penetran y castigan, un cassette expuesto al sol pierde su función, se enchueca y no vuelve a tocar, el estuche de este también se achicharra, no sirve más, dulces olvidados en el auto, tampoco, chocolate líquido de lo que era una barra y qué decir de un lápiz labial, uno nuevo es la solución. Desayuno al aire libre, es fácil, huevos fritos para iniciar la mañana. No es el calor de la estufa que cocina el huevo, tampoco un comal, es el cofre de un carro y los rayos del sol que calientan fuertemente. Es el clima de Sonora, donde todo es posible. Brenda Hernández, Noticias Telemás. Noticias Telemás.